¿Qué es la economía y la economía? Juguemos también entonces con estas reglas comerciales internacionales y le terminó ganando con sus propias reglas chinas los Estados Unidos y de pronto los Estados Unidos responde diciendo, ah no, pero aquí hay que crear medidas proteccionistas, es decir, prácticamente comunistas. Vamos a proteger nuestra economía, a ver que los celulares chinos se están vendiendo muy bien a nivel planetario, vamos a aquí no se pueden vender, TikTok está funcionando mejor que Instagram, Facebook y siendo chino, vamos a prohibir también TikTok. Y aquí te encuentras entonces con una grandísima contradicción. Los Estados Unidos nos bombardearon, nos invadieron, nos acosaron a todo el planeta para que siguiéramos su método de capitalismo neoliberal, sus reglas comerciales. China lo hace, le gana y las cambia a un proteccionismo y a un nacionalismo, entre comillas, más parecido al comunismo que ellos criticaban en los años 50 que otra cosa. Luis, te doy la palabra. No, pero lo más patético es que en el ámbito latinoamericano de algunas naciones sometidas a la hegemonía de Estados Unidos, se adoptan esas reglas que la propia metrópoli está desechando. Correcto. Exacto, no vamos a volvernos súper ultra neoliberales, vamos a entregar todos nuestros recursos, vamos a dejar que el comercio no tenga ninguna restricción. La aldea global. Vamos, vamos a impedir cualquier protección a las industrias nacionales. Exacto, es decir, pero hay unos señores hablando en un lenguaje del siglo pasado o más bien del antepasado y no se han enterado lo que está haciendo Estados Unidos, es decir, está siendo proteccionista, está imponiendo reglas de comercio y todo eso. En cambio nosotros estamos, ¿qué vivos somos? Mientras Estados Unidos está protegiendo sus economías, nosotros vamos a proteger las economías extranjeras. Sí, porque esas no van a ser grandes, nos van a llover dólares del cielo. En Venezuela, dices tú, pensamos. Bueno, en América Latina, posiblemente en Venezuela. La idea es esa. Si nos abrimos totalmente, privilegiamos a los capitales extranjeros antes que a los nacionales, le damos todos los privilegios. Les evitamos esa cosa tan fastidiosa que es pagar impuestos, ¿no? Eso es para los nacionales que son personas de menos, de menores derechos, ¿no? Que vengan sin pagar impuestos y les entregamos. ¡Qué maravilla! Nos va a llover la próxima. Y los gringos haciendo lo contrario. Ustedes no están enterados, ustedes no leen periódicos, no ven televisión, radio, ni siquiera telégrafos. Para estar enterados de que ya eso cambió, esa musiquita ya no suena, ni la oye nadie. Únicamente la oyen ciertos latinoamericanos, están enredados con el discurso de Margaret Thatcher. Todavía. Yo creo que deben tener una imagen de Margaret Thatcher y le prenden velistas y todo eso. Cuando Margaret Thatcher lo que hizo fue desinstalar y destruir las industrias de Inglaterra, destruir la producción de carbón que ahora están recurriendo a ella porque resulta que no pueden importar hidrocarburos. Exacto. Entonces, bueno, no solo que Estados Unidos cambió. Evidentemente, porque sus políticas eran erradas. Sus políticas provocaron gran parte del desempleo, la desconcentración de sus industrias. Sus industrias migraron al exterior porque era más barato aprovechar la mano de obra prácticamente no remunerada. de los países menos desarrollados. Y China, y China, ellos se fueron, muchas empresas se fueron para China, que el tron las devolvió. China, exactamente. Y ahora entonces están rasgándose las vestiduras y volviéndose proteccionistas. Mientras que nosotros, los latinoamericanos, algunos latinoamericanos estamos desubicados, nos volvemos liberalistas totales. Que vengan las inversiones maravillosas. Les regalamos todo, no le cobramos ni siquiera impuestos y eso nos va a llevar directamente al paraíso terrenado. ¿Desde cuándo? Pero si eso fue lo que hizo América Latina durante todo el siglo pasado y solo condujo a la ruina. La iguana.tv La verdad hecha tendencia